Y esa historia me recuerda a esta canción siempre Es disgustar, si paz usted busca, paz usted busca Pero si paz eres, si paz estás, vendrá a ti Porque ya eres tú, la dicha infinita Los versos del alba son hajas que se agitan Fuerte la guitarra y suena bonito El canto de todos, porque cantamos juntitos Juntos de cualquier modo, aunque la vida se apague Un día de nuestros ojos, hoy el sol brilla más fuerte Hoy la lluvia nos moja, hoy la vida nos arroja Un montón de reflexiones, somos agua y canciones Somos fuego y creaciones , yo y no ¿Lo echara? ¡Donc! ¿Es問題? ¿Esó? ¿Es sanity? ¿Esensored? ¿Es floats? Esa paz eres, esa paz das Y vendrá a ti, porque ya eres tú Esa paz eres, esa paz das Y vendrá a ti, porque ya eres tú La dicha infinita, los versos del alba Son hajas que se agitan, fuerte la guitarra Y suena bonito el canto de todos Porque cantamos juntitos, juntos de cualquier modo Que hermoso Muchas gracias por escuchar las canciones